Hola, espero que se encuentren muy bien y además muy buenas tardes a todos, bueno son literal 5.30 aproximadamente en este momento de este video de esta transmisión y mi nombre es Rafael Corral, yo trabajo en el estudio Rafael Corral 505 y ubicados en Avenida Hidalgo literalmente número 505 en la colonia centro y bueno el día de hoy les voy a compartir mucho, mucho, mucho de los beneficios acerca del aceite de argán y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado digamos como que es o que hace o a lo mejor en algún momento en algún comercial o hemos leído en algunos productos ya sea cremas, champús, cosas para la cara, acondicionantes, aceites, entre algunas otras funciones y desconocemos a detalle que como, cuando, donde y por qué, entonces definitivamente esta transmisión te va a encantar y bueno el aceite de argán literalmente se extrae o se trae del sur de Marruecos, yo particularmente bueno me encanta mucho como investigar y todo eso entonces les voy a compartir mucho de los beneficios que se pueden obtener, es como una riqueza mundial ya que es un árbol el cual genera digamos después de ciertos años genera unas semillas y esas semillas en toda la historia las mujeres de Marruecos las martajan, van rompiéndolo, es algo increíble porque lo hacen a mano, lo van martajando, lo van rompiendo y posteriormente empiezan a martajarlo hasta sacar el aceite, definitivamente el aceite de argán no hay una como manufactura o como se diría una máquina perdón que haga esa parte, todo se hace a mano y bueno durante siglos o tiempos previos a la actualidad las personas o las mujeres lo fueron descubriendo que tenía beneficios ya que no es pesado, no es grasoso cuando lo utilizamos en la piel, o sea digamos de manera pura porque digamos yo estaba investigando que es un poquito costoso como tal el beneficio puro pero obviamente se puede conseguir y de manera fácil y bueno entonces se hace a mano totalmente que es algo que se me hizo increíble el proceso puede tardar hasta dos días para poder generar un litro de argán y se necesita aproximadamente un alrededor de cinco kilos de semilla de argán para poder generar un solo litro de aceite y dos días de estarlo martajando, entonces se me hace como increíble y bueno las personas van descubriendo que tiene beneficios en la piel posteriormente, tiene como temas de antiedad entonces fueron como utilizándolo para reafirmar la piel, además tiene altos, altos, eso se acorde a la ciencia ya con los investigadores y todo eso, tiene altos componentes de vitamina E y la vitamina E pues es un increíble antioxidante, entonces al tener esa parte de la vitamina E también tiene como repelentes hacia el sol que está como que de momento dice ay donde están los rayos ultravioleta y todo eso, pero todo eso está investigado entonces nos va a repeler contra el sol lo cual va a evitar esa parte de envejecimiento o esa parte antioxidante y de la vitamina E de ahí se derivan como toda la parte de los omegas entonces todas esas grasas y todos esos como componentes esenciales nos van a hacer como el beneficio en esta investigación que yo mismo realicé, por ejemplo el árbol de argán en ese país que es el único lugar en el mundo que de hecho según las investigaciones se considera patrimonio mundial o sea digamos es como una riqueza y también es como considerado como el oro líquido ya que totalmente es costoso, no solamente como el producto yo creo que es costoso exactamente porque pues el árbol genera, digamos da la semilla una vez al año y casualmente los da en tiempos de sequía y empiezan a caer todas las personas de ese país especialmente mujeres de ahí sostienen algunos de sus beneficios económicos como poder comprar cosas por su cuenta ya que según la cultura los esposos trabajan aparte y obviamente dan el sustento y las mujeres hacen esa parte de estar trabajando el aceite de argán después envasas y todo eso para venderlo como puro posteriormente en la investigación la ciencia lo ha ido tomando como los derivados gracias al descubrimiento y a todos los beneficios que esta magnífica semilla de este árbol mundial, milenario o como lo querramos llamar nos aporta y bueno particularmente yo me encargo específicamente y me considero demasiado experto en el área de cabello entonces en el área de cabello nosotros tenemos como un orden de prioridades en como se lleva el cabello el aceite de argán se genera en el ámbito de hidratación y de nutrición entonces te va a aportar más el tema de nutrición ya que son grasitas o lípidos el cabello debe tener cierta resistencia entonces un ejemplo cuando el cabello pierde resistencia es cuando hacemos alguna decoloración si tú te has hecho decoloración o algún tipo un ejemplo de base permanente o procesos químicos fuertes donde el cabello se hace como más elástico ya sea mojado que se estira se hace como chicle por así decirlo entonces tu cabello necesita resistencia si en seco únicamente se troza es porque necesita ese tipo de resistencia después se lleva al tema de nutrición que sería nuestra segunda prioridad para tener un cabello de éxito muchas de las veces nos ha pasado que tanto en hombres como en mujeres pensamos que compramos algo y de momento no nos funciona y eso se debe a que nosotros no atacamos el orden de prioridad imagínate que yo me enfermo de algo ¿no? entonces a lo mejor me dicen ah tómate los antibióticos y después el multivitamínico y yo empiezo con el multivitamínico y ya después el antibiótico obviamente voy a tener pero a lo mejor y nada más me pienso yo que el multivitamínico va a ser la parte funcional entonces realmente no funciona y el cabello es algo así a final de cuentas para muchos de nosotros no sabemos yo se los confirmo ya que llevo mucho tiempo en este tema y el cabello es una ciencia y en una ciencia se generan leyes inmutables que no se pueden modificar obviamente al ser ciencia lo que hoy está bien mañana está mal y sucesivamente porque a final de cuentas son cambios evolutivos que vamos teniendo y eso aplica en todas las ramas que sean consideradas ciencias entonces en el tema del cabello así pasa después tenemos la resistencia, la nutrición que es donde llega el cabello y después va la densidad y después la disciplina y por último el mantenimiento en dado caso de que mi cabello ya haya cubrido todas esas partes considero que uno mismo hacemos un error cuando no nos acercamos a las personas correctas o a las personas expertas que puedan tener como ese conocimiento propio y adecuado para no hacer que nosotros tengamos que digamos como tirar el dinero y a veces pensamos que mi mamá me dijo que es de mi amiga, mi vecina o mi cuñada me recomendó este y quizás fue funcional para ella que quizás le recomendaron y el diagnóstico estaba exacto o por error lo hizo funcional y no siempre funciona entonces por eso el que nosotros personalicemos cada una de esas áreas va a ser una gran diferencia y bueno retomando el tema en cabello cuando nosotros hablamos de un cabello con falta incluso se puede combinar porque a lo mejor necesito resistencia, nutrición y densidad y todo lo demás podemos hacer un cóctel en nuestra rutina diaria en el cabello un error muy común en la mayoría de consumidores en casa es que nada más lavan o lavamos el cabello y desconocemos que lavar únicamente limpia y cuando un cabello es demasiado limpio incluso para todas esas personas que lo lavamos una vez al día, dos veces al día tres veces al día o hace calor y mañana, tarde, noche, cuatro veces entonces lo limpiamos de más el cabello debe de tener cierta grasita, ciertos lípidos así como el aceite de agán los aporta entonces cuando tú los limpias de más comúnmente los sulfatos los sobre limpian que no está mal tener sulfatos pero hacen una limpieza muy entonces esa grasita que empezamos a generar hace que se vea seco un ejemplo muy común yo por ejemplo me bañé muy temprano bueno lo pongo como ejemplo ya que lo veo en el video que estoy realizando alrededor de, perdón, nueve de la mañana entonces ahorita casi seis de la tarde es así como se ve mi piel entonces ya generó esa grasita el cabello produce esa parte también si yo sola sobre limpio entonces esa grasita se va a encargar de darme movimiento docilidad hace que la ruguita se vea menos de cierta manera en el cabello va a dar el brillo que necesita la suavidad y la docilidad si te ha pasado que de momento no has lavado tu cabello no sé, hoy lo lavasas y mañana no y tú tactas tu cabello más suave más brilloso entre otros eso se debe a que dejaste que los nutrientes que naturalmente producimos entonces sean que lo aporten cuando nosotros lo lavamos hacemos esa parte de cortar, cortar, cortar en algunos casos obviamente es necesario hacer un diagnóstico ya que en el cuero cabelludo o sea en la piel también existen anomalías anomalías resumiendolo son anormalías nosotros como expertos capilares puede ser caspa, caída, sensibilidad y grasa que son temas que podemos tratar desde un punto digamos en un salón de belleza en el área de experto capilar y esas las generamos por ejemplo la caspa pues son microorganismos que se van generando hacemos el proceso de la piel y todo eso en conjunción es un tipo acercándose a un hongo y después la caída que a veces puede ser generada y que es necesaria la limpieza la sensibilidad puede ser también generada por algunos productos no propios o algunos hábitos y la grasa también que obviamente es necesaria tenerla pero a veces producimos de más entonces va a ser que tengamos un cuero cabelludo graso y esos cuatro factores caspa, caída, sensibilidad y grasa van a ser causantes de pérdida de cabello un poquito más de lo que nosotros debemos de tener normalmente regresando al tema entonces cuando nosotros lavamos únicamente preparas el cabello hacemos un ejemplo la ropa que yo la lavo y la enjuago y ya entonces que pasa necesita el siguiente paso no me la puedo poner mojada para empezar entonces si tu dejas el cabello mojado que pasaría obviamente huele mal y se hace quebradizo en la ropa se hace quebradiza al dejarla secar digamos por nada más lavarla y no tiene el complemento por estar mojada entonces necesito lavar secar lavar inmediatamente mi siguiente paso de lavar hago esto como para poner como ejemplo y hacerlo más fácil de percibir para nosotros como consumidores después sigue la parte de un suavizante que nosotros le llamaríamos un tratamiento o una mascarilla o una maschera o bien una o un acondicionador es en el cabello es uno de los pasos más importantes y para muchos de nosotros es el más el más este omitido entonces eso hace que el cabello no tenga los nutrientes necesarios especialmente cuando tenemos una línea de tiempo de cabello muy largo un champú puede lavar todo el cabello y únicamente la parte más joven tu puedes ver donde se atora un peine es hasta ahí donde tiene el nivel de cuidado el resto tiene que ser acondicionado por eso comúnmente se menciona incluso por muchos de colegas estilistas que es necesario acondicionar de medios a puntas y es como un aproximado o sea igual puede ser un poquito más arriba y si toca el cuero cabelludo en realidad no pasa nada únicamente digamos a lo mejor se empalma más rápido de ese brillo de esa grasita por eso se deja el espacio porque la naturaleza deja una capacidad el lavarlo no es digo el acondicionarlo o el aplicar tratamiento no debería de ser una opción es una necesidad ya que si lavas no pasa nada pasa en la ropa la lavo la suavizo la seco la plancho que es cuando yo oreo o plancho o estilizo mi cabello incluso hasta perfumo entonces yo sé que para muchos para mí es sentido común pero para muchos no lo puede hacer porque cada uno se enfoca en áreas diferentes y a lo mejor nos dedicamos a temas diferentes entonces tú relaciona esos pasos y es lo que va a pasar el aceite de argán definitivamente lo puedo recomendar para ese cabello con falta de nutrientes como me puedo dar cuenta si mi cabello se esponja no se acomoda es un factor que le falta nutrición o de cierta cantidad ya tiene un volumen ya sea lacio o rizado entonces definitivamente ni no se acomoda necesita nutrición al menos y si hablamos de un cabello virgen o coloreado si tiene decoloración o una base permanente que yo me haya realizado necesito acercarme a un experto para un diagnóstico para no malgastar esa parte no de momento a lo mejor yo lo que yo les voy a promover no es nada costoso ya que en la vina la belleza no debe de costar tanto y es tan tangible y bueno entonces lavamos y después voy a utilizar un producto para desenredar inmediatamente voy a procurar orear para quitar el exceso de humedad en el cuero cabelludo que pasaría o que pasa si yo dejo la humedad en el cuero cabelludo por un determinado tiempo yo lanzo una pregunta al aire para que ustedes se generen conciencia para los que estemos presentes incluso para los que lleguen a estar presentes después ya que de momento las visualizaciones se pueden realizar después ¿qué pasaría si yo meto mi pie a mi zapato y está húmedo? ¿qué pasaría el siguiente día? ¿qué pasaría la siguiente vez? ¿y qué pasaría? de momento la anomalía o la anormalía del cuero cabelludo o del pie no se genera o sea digamos a lo mejor en los pies se utilizan fungicidas en el cabello nosotros usamos a lo mejor agentes minerales para contrarrestar esa parte pero acá son microorganismos y abajo en los pies van a ser hongos un conjunto de microorganismos va a generar un hongo entonces para nosotros la caspa va a ser el conjunto de ese microorganismo que se genera por ese hábito por eso es importante no dejarlo tanto tiempo húmedo para que no pase el relativo con los pies incluso por ejemplo yo utilizando gorra yo siempre me aseguro de que esté totalmente seco para que yo pueda ser capaz de porque imagínate que ya tengo la parte oscura y húmeda y es justamente lo que los microorganismos o hongos o el conjunto de necesita para poderse desarrollar y pasa en todas las partes donde haya humedad entonces para que no nos pase o si te pasa o te ha pasado definitivamente eso pasa en el cabello rizado el cabello rizado tiene la naturaleza muy 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 natural de ser seco y con falta de nutrientes entonces el aceite de argán les va a encantar ahora tengo una rutina sugerida para todas esas personas ya sean láseas o rizadas que les va a encargar les va a encantar nosotros somos expertos en cabello rizado y obviamente es uno de nuestros auxiliares gracias a sus beneficios y en el cabello rizado tiene una aceptación mágica 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 primer paso o perdón otra manera de cómo te puedes dar cuenta que tu cabello necesita esa nutrición o el aceite de argán como posible sugerencia es cuando tú ves un color más claro de cierta parte y se va haciendo más rojito o más amarillito entonces se está envejeciendo oxidando entonces el argán tiene antioxidantes anti envejecimientos gracias a a los grandes nutrientes que tiene y el alto componente de vitamina E que va a ser esa parte entonces definitivamente ese es súper esencial entonces el primer paso vamos a lavar con nuestro champú de avina de argán vamos a utilizar la cantidad necesaria particularmente recomiendo como experto frotar en el cabello las moléculas o las partículas se activan al momento de que tú haces ese frote inmediatamente frotas y empieza su rutina si eres rizada hay un método de lavado puedes visitarnos para que te lo compartamos y tú puedes digamos el tener se hacen zigzags y otro movimiento se lava diferente el cabello rizado como experto se los recomiendo una visita para ese tema y bueno entonces se lava y vamos a llevar el cabello hacia las puntas si eres rizada vamos a hacer scrunch en ambas manos y si eres lacia únicamente lo lavamos retiramos y volvemos a dar una segunda lavada porque una segunda lavada el cabello se contamina fácil de radicales de todas esas partículas que nosotros no vemos digamos que existen entonces van cayendo van cayendo sol, polvo, contaminación humo o todo lo que se le llame radical libre va siendo una contaminación independientemente de productos que utilizamos gel, cera, crema aceite, mousse etc, etc que van a saturar en la primera nos va a ayudar a limpiar en la segunda el patente o el componente va a entrar el cabello de una mejor absorción y si podemos lavar por lo menos un alrededor de 2 a 4 minutos está increíble para mejor resultados si lavo de volada pum 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 entonces no absorbo nada y todo mi beneficio se va igual de volada el siguiente paso y uno de los más importantes es utilizar una maschera una maschera equivale a cerca de una mascarilla y no tan tan suave como un acondicionador entonces en cabellos rizados es mágico yo incluso desde aquí me llega el aroma porque huele increíble yo sé que no lo pueden oler huele delicioso incluso hasta lo aplicar y todo haces en las manos como les digo el aceite de arganca hasta lo pueden googlear tiene beneficios para la piel entonces te da esa suavidad y esa humectación sin dejarlo graso ni nada en la piel y obviamente en el cabello también y en cabello lacio lo aplicamos inmediatamente desenredamos con el producto aplicado y con las manos o bien te metes un peine al baño y empiezas con el producto ya aplicado lo distribuyes y lo dejas actuar de 2 a 5 minutos mientras puedes hacer tu rutina convencional de baño no sé lavarte etc lo que cada uno de nosotros hagamos siempre va a estar bien y posterior retiramos una vez fuera del baño puedes aplicar un poco de fluido que está increíble gracias le das un push o dos e inmediatamente lo aplicas de medios a puntas si se enreda puedes aplicar el biofásico que da un brillo y una suavidad muy padre además potencializa el nutriente en tu cabello recuerda si tu cabello no se esponja no tiene esa disciplina necesita nutrición entonces te puedes apoyar en cabello rizado me encanta mucho utilizar este reconstructor de argan ya que lo puedes dejar utilizas una toalla de puedes aplicar la cantidad necesaria definitivamente totalmente húmedo y aplicas la cantidad que necesites y con una toalla de microfibra lo puedes dejar secar al aire libre o preferentemente un difusor también para secar la parte del cuero cabelludo para no generar esos temas ya mencionados de las anormalías o anomalías como caspa caída sensibilidad y grasa y funciona mágico ahora si lo combinas un ejemplo queda increíble en algunos casos yo sugiero dejar cierta cantidad de machera cuando el cabello tiene un alto grado de falta de nutrición y momentáneamente para que durante todo el proceso el cabello se siga nutriendo hasta la siguiente lavada habemos personas que posiblemente nos gusta alaciarnos o nos gusta hacer ondas con la tenaza con la plancha entonces tenemos este elizante de argán que es un protector de calor entonces lo aplicas te ayuda a desenredar sirve para la secadora y te da el movimiento que tú quieras utilizar con la tenaza o la plancha y para finalizar puedes utilizar un poco de este para darle esa docilidad y ese brillo el cual posiblemente tu cabello carezca otro factor casi casi para concluir por ejemplo este este aceitito o este fluido se me hace como súper increíble en muchas cosas ya que por ejemplo puedes hacer se le llama prepu como tratamiento antes del shampoo con él aplicas algunas dos o tres pulsaciones estimulas y aplicas en el cuero cabelludo literal en el cuero cabelludo antes de bañarte unos tres cinco minutos entonces te va a estimular el torrente sanguíneo va a generar una barrera con alto potencial de argan obviamente de nutrientes y vitamina E para que los agentes se reflejen gracias a los componentes y posteriormente das una o dos pulsaciones y lo dejas en el cabello igual unos dos tres minutitos o todo junto posteriormente lo puedes hacer unos cinco o diez minutos antes del baño y empieza su rutina lavo trato acondiciono en cabellos rizados se los recomiendo también de otra manera lo humedeces tu cabello rizado distribuyes el fluido de argan y después lo llevas a medios a puntas si puedes que sería increíble puedes una toalla con la que nos secamos la humedeces tantito la metes al microondas alrededor de un minuto y la enrollas obviamente te tratas de tener la sutileza de no mojarte amén de no quemarte y lo dejas unos cinco minutos y haces tu rutina de baño la hago con mi champú de argan después mi segundo paso maschera de argan y ya después a lo mejor fuera del baño voy a utilizar un poquito de ah perdón de reconstructore para definir el rizo y lo puedo combinar con un poco de fluido si yo quiero ese brillo más sublime y más sublime y les aseguro un rizo magnífico y también con nosotros pueden utilizar el jabón de argan cuesta muy económico de verdad incluso todo lo mencionado créame que el precio está casi casi de súper sin tener la calidad de un este de digamos de productos del súper que no no es que sean malos simplemente tienen componentes altos por ejemplo en parafinas paravenos siliconas o derivados de petróleo que van diluyendo a lo mejor que te dice tiene queratina tiene esto pero en sí son mínimos y nada más se va encerando el cabello simulando algo que no pasa cuando tú la ves con un champú de limpieza profunda o incluso yo creo que te ha de pasar cuando tú echas agua cuando tú aplicas agua y utilizas no sé X champú de super head and shoulders de SM por mencionar sabillé etc etc el que sea estoy muy seguro que te pasa lo siguiente especialmente en cabellos en melenas medianas o largas mojas inmediatamente se acartona así así no tengas tint y eso se debe al PEG derivado de petróleo entonces imagínate que tiene que ver el petróleo en el cabello pero bueno así funciona el marketing como tal y por eso pues cuestan 40 baros 50 baros ya sabes entonces en este tú lo lavas yo lo utilizo para la cara ahorita yo voy yo voy alternando o sea digamos para mayor efectividad acorde a algunas investigaciones se recomienda seis meses una sola línea en la cara ya que si tú reduces entonces tú cortas o rompes ese ciclo o esos ajá ese ciclo de proceso yo estaba utilizando goji que también hay de goji de 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 ¿cómo se llama? hay de goji de argán de hialurónico y el de para el cutis graso yo estaba utilizando el de goji ya que tiene como tema santiedad ya que pues digamos ando en esa parte y ahorita estoy utilizando este que es humectante entonces digamos al tener la humectación como ustedes se darán cuenta las líneas de expresión se marcan menos un ejemplo cuando nos falta humectación en la cara lo puedo generar con los labios que también puede pasar en el cabello cuando hace frío un ejemplo se parten y se hacen como rayitas ¿qué necesita? tú mismo contéstate y es exactamente lo que va a necesitar el cabello cuando la punta se ve así incluso cuando tiene la orzuela y todo eso es por eso que nos falta y la humectación te lo va a dar toda la línea de argán mencionada y en la piel de momento se nos acartona o sea ya sabes te ríes y jajaja y aquí se ven así las rayitas entonces al tú regenerar esa grasita esos lípidos prolongas la humedad generada cabe mencionar que toda la agua que tú tomes en el cabello la piel o sea la piel es el órgano más grande del cuerpo pero es lo último en hidratarse por eso toda la hidratación debe de ser tópica externa en cuestión de la piel y en el cabello digamos en sí se considera materia muerta lo vivo está en lo que te duele o sea dentro de la piel pero digamos a final de cuentas la materia no se crea ni se destruye se transforma tu cabello es una transformación que tú has generado por todos los componentes o el alimento los champús las cremas y todo eso y los hábitos entonces en literal creo que ha sido todo dudas comentarios sugerencias estamos abiertos y bueno mi nombre es Rafael Corral me encuentro ubicado en Avenida y Dalgo número 505 en la colonia centro y bueno nosotros somos Salón Red de Avina entonces todo lo que nosotros le podemos proveer y la información va a ser súper súper detallada ya que gracias a esta hermosa compañía digamos tienen la opción de tener como versión tienda para nosotros el cual pueden visitarnos y el expertise hace su diagnóstico siempre va a ser muy propio entonces su dinero va a ser como súper usable les hablo un poquito rapidísimo de Avina Avina es una marca italiana incluso por acá tiene Italia entonces es vegana biodegradable todos los componentes son extraídos desde la naturaleza no está probada en animales que está increíble y es literalmente tiene un eslogan de libre de crueldad entonces si eres incluso aunque no lo seas si te gusta como cuidar el mundo ya sabes esos shows de Green Planet y toda la onda definitivamente también te complementan porque habremos personas que de cierta manera aportamos con el hecho de consumir algo que quizá contamina menos o en esos días que se cuida mucho la especie animal entonces está padre que no se hagan los test de aprobación para ser utilizados en nosotros la especie humana para 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 aprobar esa parte y bueno estoy a sus órdenes en Avenida Hidalgo número 505 tengo un canal en YouTube Rafael Corral Estudio 505 síganme también en Instagram ojalá me ayuden con comentarios likes sugerencias y compartan mil bendiciones y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!